Este es nuestro hogar, donde nuestra humanidad nos conecta. Honramos nuestras diferencias, celebramos nuestra diversidad y creemos que eso que nos conecta nos une. Cuando nos necesitamos unos a otros, estamos ahí para apoyarnos o simplemente escuchar. Creemos que nos elevamos cuando ayudamos a otros a levantarse. Es más lo que nos une. Tú, nosotros, unite us.